La poesía lírica de Rosalía. Cuando Rosalía se refiere a su mundo interior, a sus propias vivencias, todo gira en torno a una idea central. La vida es dolor. Y ese dolor dimana de la conciencia de la falta de sentido de la vida. En este aspecto, Rosalía es una adelantada a su tiempo, porque desarrolla de un modo poético una concepción filosófica, la del existencialismo, que es propia del siglo XX. La identidad de vida y dolor es muy patente en muchos poemas, pero en algunos es ya evidente. Por ejemplo, en Mais be que o meu corazón é unha rosa de cenfollas, o en Teño un mal que non ten cura. En este poema, con cierto humor negro, desafía a médicos y hombres de ciencia a que intenten curarla. Teño un mal que non ten cura, un mal que naceu conmigo, y este mal tamén vino, levará a mea sepultura. Curandeiros, teus xanos, doctores en medicina, para esta enfermedad en miña, nai remedio entre os humanos. Les dice que esa es una verdad que ella sabe, y que ellos saben también, aunque les pese reconocerla. Y concluye, O miña mal y el mal de mi sufrir es el propio corazón, que taimos sin compasión, después, facé y me vivir.